... ...queremos ser las voces... ...voces de los que nunca han hablado... ...voces de los que tienen algo que decir... ...queremos escuchar tu voz... ...voz callada que resurge... ...voz que grita en soledad... ...voz que sueña otro mundo... ...voz que razona... ...cuando unamos todas las voces... ...todos juntos caminaremos... ...bajo la música de una sola voz... ...somos Izquierda Unida... ...Villa del Río, tú decides.